Realmente estamos muy, muy contentos con el evento que armamos, ya terminando los últimos detalles para el sábado. ¿Cómo viene en cuanto a la repercusión, bueno, a todo lo que es la logística, el movimiento para realizar un evento de estas características? Realmente venimos, no, no, muy, muy bien organizado. Realmente estamos muy contentos, se ha agotado la primera tida ante anticipada, se ha agotado, estamos ya con la segunda, así que realmente los esperamos. Comuníquense a cualquier miembro de la comisión que le pidan entrada, no hay problema, pero le pedimos que nos avise con anticipación porque viene muy, muy bien la venta. Por ser la primera vez que lo organizan ustedes desde esta institución, bueno, ¿cómo ha sido todo el trabajo del armado, no, de las estructuras que se necesitan para estos eventos? Sí, realmente estamos trabajando bien, ya estamos terminando lo que es la iluminación, que agregamos iluminación al salón para que sea mejor la iluminación, para los árbitros y eso, pero realmente venimos muy, muy bien, ya terminando de comer todas las sillas, terminando los últimos detalles. Bien. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy, Ariel? Estamos acá con Carlos Lemos, que es el organizador del evento, realmente muy, muy contento que nos haya podido dar esta posibilidad de traerlo al club. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, en principio contarnos sobre qué es lo que tienen preparado para este sábado. Bueno, nos pusimos en contacto acá con Ariel y la gente del club, que estaban muy, hace dos o tres meses estaban entusiasmados con armar un evento por primera vez acá en el Club Ciclista. Y bueno, trajimos alrededor de diez peleas con boxeadores de alrededores, vienen de Rafaela, vienen de Entre Ríos, de Sauce Viejo, del Club Colón de Santa Fe, que es el cual represento. Y armamos una muy linda velada para que la gente, no solo de San Carlos Sur, del centro, del norte y todas las ciudades aledañas puedan venir a disfrutar de un lindo evento deportivo, que es muy familiar también el boxeo, a pesar que es un deporte de contacto, pero pueden venir tranquilamente, que hay servicios de ufé, también pueden venir con los chicos, es un ambiente muy familiar. Esta clase de eventos son comunes, hay instituciones que, como en el caso del Club Ciclista, prestan sus instalaciones para que se puedan hacer esta clase de eventos, ¿cómo viene un poco la movida en este sentido? Bueno, estábamos muy contentos porque nos estábamos comunicando con Ariel y la gente del club que las entradas realmente están volando, llegamos ya a seguramente más de entre 200 y 300 personas, seguramente ya compraron sus anticipadas, por eso estamos, como Ariel estaba recalcando, que queda en la última tanda, que esperemos que la gente que quiera venir que las compre ahora, antes que se queden sin anticipadas, y estamos muy contentos por la difusión, por el apoyo de las empresas, por el esfuerzo que hizo el club, el jefe comunal también, y la gente que vino a participar del evento, porque es un evento que se realiza realmente mucho esfuerzo, se trae gente de afuera, hay que atenderlos bien, viene un fiscal también que hay que cumplir con todos los requisitos, y realmente se trabajó mucho para que este sábado sea un éxito. En cuanto a presentar 10 peleas, que es un número muy interesante, ¿cómo se arma en cuanto a quienes van a ser los rivales y demás? ¿Hay un circuito o hay ya un grupo donde se puede solicitar a estos boxeadores, a los que van a estar participando, un poco cómo es el manejo? Sí, bueno, cada club tiene sus representantes, hay boxeadores en Saucceviejo, en Rafaela, en Santo Tomé, y bueno, justamente están empezando en el club ciclista que estamos tratando de dar la difusión, seguramente van a estar los chicos del club también subiendo al rim, para que la gente de San Carlos lo puedan ver por primera vez, y sí, realmente se está dando mucha movida para que los chicos en esta época tan difícil que se metan en el boxeo, un deporte con mucho sacrificio y que tiene también una rigurosidad que los aleja de la calle. Así que bueno, todos invitados, no pueden perderse este evento para apoyar a quienes vienen a participar de las peleas, pero también, ¿por qué no?, a sumarse a la disciplina que contagia, ¿no? Realmente sí, ya esta semana han empezado varios chicos nuevos que ya están motivados con el asunto del boxeo, pero no, no, realmente estamos muy, muy contentos por la clase de eventos que pudimos armar, así que realmente los esperamos, el sábado la van a pasar muy, muy bien. ¿A qué hora comienza? A partir de la hora 21 aproximadamente, está dando inicio hasta que terminen todas las peleas.